...cantar por el SIC du Soleil. Estoy muy orgullosa de ser una representante del equipo María José, porque María José es una súper mujer. Estoy muy orgullosa, muy muy orgullosa de ti, de lo que has logrado en tu vida, en tu carrera, y en esta otra etapa que definitivamente hace que le pinte una raya más al tigre. En mi último ensayo con María José, como que no realizaba que era el último, hasta que de repente me dijeron, bueno, pasa tu último ensayo, y yo, es el último, no puede ser. Tú volverás Y cuando tú regreses, amor ¿Te tengo una sorpresa? ¡Ay, no! ¡Sí, claro que sí! Majo, hijita, me siento tan orgullosa de ti. Estoy tan contenta porque has logrado tantas cosas en tu corta edad. Te amo, hijita. Gracias. Majo, me siento una vez más exitosa contigo por todo lo que estás haciendo. Te felicito de todo corazón. Te amamos y nos sentimos sumamente orgullosas de ti. Somos amigas y comadres, pero de cariño, chismosas. Estoy contenta, estoy realmente lista para dar todo mi corazón, todo lo que tengo, y estoy lista. Así que voy a darlo todo. Yo lloro como el arroyo Al llegar al río Yo muero Y muero Como el río Al llegar al agua De amor Yo muero Yo hice lo que pude Yo te amé Como sabía Que al final de todo Tu amor Yo no tenía Me vuelvo al río Y muero Si ahora te marchas Vete para siempre No te des la vuelta Que las vueltas siempre duelen Y abre la ventana Quebra al paraíso Olvídame Olvídame si puedes Que yo No he podido Y me dejaste Sola y triste Como el mar Yo vivo como el aire libre Pero sin saber a dónde va Y nadie, nadie, nadie Te ha querido Insensato, loco Porque he decidido Tú volverás Y cuando tú regreses Amor Verás como alguien Quiso ocupar Mi pobre corazón Por Dios Por Dios Te verás Como tú a mí me pides Perdón Y yo, yo que yo estoy loca de amor Yo vivo Yo vivo Yo vivo Y te perdón Y yo vivo como el aire libre 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 Y yo vivo como el aire libre